Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. A, PMB, número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el Mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos en las entrevistas importantes de los diferentes candidatos. En este caso, ustedes saben que para el mes de agosto, 3 de septiembre, 4 de septiembre, vamos a tener la de los candidatos a San Juan, donde se conforma más o menos la alianza entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Pero vamos a entrevistar a todos los candidatos, los que contesten. Quiero que sepan que el PNP no contesta, no sé por qué. Pero hoy vamos a tener al candidato por el precinto 4 de San Juan, Manuel Calderón Celame, por el Partido Popular. Saludos, Manuel. Buenas tardes, Emil. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Depende cuando nos escuchen. Exactamente. Y nos vean. Pero encantado de estar contigo y reconociendo el trabajo periodístico que hace, que es de mucho valor, sobre todo las investigaciones que saca. Y te tengo que decir que en mi timeline de Twitter eres una de las que siempre estoy pendiente por ahí. Pues muy bien. Siempre estamos tratando de llevar información importante para aquí, para cualquier parte del mundo donde haya un puertorriqueño, puertorriqueña. Manuel, es la segunda vez. Este es tu segundo turno al bate en una elección general para el precinto 4 de San Juan. Partido Popular Democrático, sabemos dónde está. ¿Tú crees que tiene? Bueno, sabemos desde el punto de vista de lo que hemos hecho análisis. Claro. Lo que ha pasado durante este cuatrienio. San Juan importante, Carmen Yulín fue alcaldesa de San Juan dos cuatrienios. Sabemos lo que pasó en el 2020. Miguel Romero amenazando de alguna manera a Victoria Ciudadana, que quedó segundo. Y en esta elección repiten Manuel Natal, Miguel Romero y Terestela González en esa posición en el Partido Popular. Tú te has concentrado en trabajar con relación al precinto 4, que ya lo venías trabajando antes. Hablábamos antes que venías por 526 votos. El precinto 4, sobre todo, tiene además de lo que hablábamos también de lo que puede ser el pulmón de San Juan. El corredor ecológico de San Juan. El corredor ecológico tiene... Y el algodón de Cupey. Exacto. Tiene en Cupey unos problemas de energía eléctrica brutales. Terrible. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa campaña? Porque te he visto también muy físico, muy de calle con la gente. Mira, yo puedo decir que, uno, yo soy un hijo nacido y criado en el precinto 4 de San Juan. Yo nací en Caimito y me crié en Cupey toda mi vida. Y para mí, las comunidades de Río Piera Heights, San Gerardo, Santiago Iglesias, todo lo que tiene que ver con el área del paraíso donde reciben mis abuelos, el Ceresal, es áreas que siempre desde muy pequeño tenía contacto y me crié en esa área. Aprié la vez pasada por 526 votos y como dice mi abuelo y como me enseñó, me sacudí las rodillas y me limpié los codos y las manos y seguí andando. Y seguí trabajando. Nosotros empezamos a reunir liderato comunitario tan reciente como para marzo, abril del 2021. Ya estábamos en unas reuniones mensuales con el liderato número uno que trabajó nuestro equipo electoral y con líderes comunitarios de todos los partidos. Hacíamos reuniones a veces 4, 5, 6 personas, una marquesina, 7. Empezamos a hacer talleres de cabildeo ciudadano para entidades que no necesariamente eran del precinto 4, pero que eran líderes comunitarios que tenían asuntos importantes que llevar como la protección de los recursos naturales para todo lo que es la cuenca del alboretum de Coupey, que pasa por todo ese espacio verde que hablábamos fuera del aire, de la avenida La Viosa y que va componiendo partes de Coupey Alto, Coupey Bajo, hasta termina ya en el área de Caimito, el área de Morcelo. Pero también tengo el área de Tortugo, el área de Canejas, el área de Corea, Barrio Dulce. Hay mucho espacio verde y muchas tierras protegidas a perpetuidad por ley desde el año 2001 cuando Sila Calderón era gobernadora, que fue parte de su proyecto emblemático como alcaldesa de San Juan, el preservar esas tierras. Y para mí es un asunto importante. Seguimos trabajando y tuve la oportunidad de convertirme en legislador municipal de San Juan ante una vacante que hubo, hubo una elección especial y prevalecí. Y me convertí, yo no digo en el portavoz del Partido Popular, sino en el legislador municipal de todos los sanjuaneros y sanjuaneras. Allí denunciamos los asuntos del parque de condado, allí denunciamos los asuntos de las subastas, que sí se le adjudicaron a J.R. Atfal en el municipio de San Juan, pero que a raíz de lo que pasó con el esquema de la brea y los arrestos federales se denegaron. Se denegaron. Pero las subastas se habían adjudicado en el municipio de San Juan. Y eso es bueno que se sepa. Igualmente, todo lo que tiene que ver con el escambrón, el asunto del código de orden público, muchos asuntos relevantes en la discusión pública y política de San Juan, que yo asumí una posición de oposición responsable en la ciudad capital. Y muchas veces cuando el alcalde hacía cosas buenas, pues también, claro, uno no puede ser mezquino y politiquero. Pues lo reconocíamos y denunciamos igualmente. Ese trabajo político y ese trabajo de militancia, de reorganizar estructura, de entender, y esto es algo que hablábamos fuera del aire, que la política en San Juan, la clave, es trascender. Yo creo que no hay ningún partido político mayoritario en San Juan. En San Juan particularmente. En San Juan, sí. El partido más grande en San Juan es el partido de los electores no afiliados. No afiliados. Y tú miras las encuestas, para bien o para mal. Y los miras para bien o para mal, las encuestas de cualquier medio público, encuestas privadas, encuestas científicas bien hechas, y te das cuenta de que cada vez son más los electores que van a ir a esa caseta de votación y van a tener esas papeletas y van a votar por los mejores candidatos y candidatas que puedan presentar propuestas puntuales y propuestas concretas para los temas que a la gente le afectan y sobre todo que puedan proponer soluciones para tener mejor calidad de vida en nuestras comunidades. Tú hablabas del tema del aspecto energético en CUPAY. Mira, desde que yo soy, yo me mudé a CUPAY con mis papás en el año 1998-99, luego del paso Luragán-Georges. Y siempre los apagones han sido un tema recurrente, pero ahora son las cosas que colmó la copa. Yo tengo comunidades, comunidades en el área de CUPAY Gardens, en el área del Paraíso, en el área del Remanso, en el área de San Gerardo, en el área de Rupera Heights, donde la luz se basa tres y cuatro veces en semana. Y nosotros hemos presentado propuestas para, al principio era para fiscalizar a Luma, pero yo creo que ya había que dar el puño en la mesa y había que proponer la cancelación del contrato de Luma. Y en ese aspecto yo favorezco la propuesta de Jesús Manuel y de cualquier otro candidato que la presente igualmente de cancelar el contrato. O sea que estabas de acuerdo con Juan Dalmau porque fueron ellos los que lo planearon primero. Sí, ellos son los candidatos a gobernadores. Tanto la propuesta de Juan como la propuesta de Jesús Manuel me parecen las dos muy buenas. Yo lo que creo es que en Puerto Rico tiene que haber un marco regulatorio que sea eficiente. No se supone que eso lo iba a hacer el negociado. Por eso, ahí es la ley 120 la que está llamada a fiscalizar a Luma y a GENERA. A través del negociado de energía y a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Ambos elementos y ambos conceptos y estructuras no han hecho su trabajo. Por distintas razones. Quizás la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, de lo más que estaba encargado es de confeccionar contratos de Alianzas Público-Privadas, etc. Como el del aeropuerto, como el de metropistas, como entre otras tantas. Pero el aspecto de fiscalización diaria de lo que tiene que haber con una entidad, porque a mí lo más que me molesta y lo más que le molesta a la gente, es que era una entidad que dijeron que venía a comerse los nenes crudos, como decimos en la calle, pero de momento han demostrado más deficiencias y más interrupciones y un servicio más caro que lo que teníamos con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si no establecemos un marco regulatorio que sea eficiente y ante eso, una propuesta que presentó muy correcta el senador Juan Zaragoza cuando fue aspirante a la gobernación, nosotros nos reunimos con él y luego de la primaria y tuvimos una buena conversación. Él es, además de ser amigo de muchos años, el lector del precinto 4 de San Juan. Y yo le dije, mira Juan, de todas tus propuestas, esta que tú presentaste de la creación del Departamento de Energía, para mí es una propuesta interesante e importante. ¿Por qué? Porque yo poco me puedo adelantar y pronosticarle que bien probablemente veíamos la línea de Jennifer González antes de la primaria. La línea de Jesús Manuel, la línea de Juan Dalmau de cancelar el contrato. Dice, bueno, si cancelamos el contrato, muy bien, pero lo que venga después, si viene un operador a través de unas cooperativas o viene un operador privado nuevo, local, o una entidad nueva internacional que llegue a Puerto Rico y se establezca, si no la fiscalizamos vamos a caer en el mismo problema. Y si no hay un marco regulatorio nuevo que sea eficiente, que tenga el profesionalismo y la capacidad de garantizar que el servicio que esa entidad le da a los residentes de CUPE y de todo el precinto 4 y de todo Puerto Rico sea una eficiente y bien fiscalizada, pues de nada vale cancelar el contrato y que venga otra compañía y lo haga peor. ¿Me entiendes? Y yo, esa propuesta la presentamos y ha sido una acogida, inclusive yo he recibido cartas del propio Departamento de Energía Federal y Comunicaciones que dicen, miren, esta propuesta es muy buena y debe estar sobre la mesa si en efecto un futuro gobierno decide cancelar el contrato y establecer un marco regulatorio nuevo para fiscalizar el contrato del UMA o de lo que venga, ¿verdad? De la entidad que esté. Pero es un asunto medular para la vida y la gente del precinto 4 de San Juan el aspecto del servicio eléctrico. A mí me preocupa el asunto de nuevas legislaciones, nuevos entronques estructurales, porque finalmente el gobierno de Puerto Rico firmó un contrato y los contratos... En 48 minutos, los contratos, las partes se obligan. ¿Cómo es posible que nadie en el gobierno de Puerto Rico, ni en la legislatura apoyada y con una mayoría simple del Partido Popular, hayan establecido que eso era una prioridad? No era fiscalizar, era establecer que ya que es violatorio el propio contrato, había que cancelarlo. ¿Qué pasó que llegó tarde el Partido Popular? Yo pienso que la transición o la evolución, podríamos decir, de la autoridad eléctrica se hizo, yo creo que de manera incorrecta, empezamos primero poniendo, estableciendo la ley de política pública, que era la ley de energía renovable. Exacto, todo el mundo estaba de acuerdo, ahí recordarás que estaba Edwin Lobate, la dicen Hammer y Ricardo Rosselló, firmó la ley, que era la que nos propone y que establece que para el 2035, Puerto Rico tiene que tener una propuesta de casi prácticamente 90% de energía renovable en el país. En eso nadie está en contra, ¿verdad? Yo creo que la energía renovable es la energía más limpia, más viable, más económica y a modo de ejemplo, pues camine conmigo en el precinto 4 y vas a ver la cantidad de personas que han puesto sus ahorros, sus chavitos, en una batería con placas solares en el techo de sus casas, porque es la manera más segura de independizarse de un servicio eléctrico malo y caro y desde ese punto de vista, pues yo creo que eso está bien. Ahora, se establece la ley de la privatización en el 2015, 2017, 2018, que es la ley 120 de 2018, discúlpame. Esa ley era la que establecía que a través de la autoridad de las alianzas público-privadas y en conjunto con el negociador de energía, se iba a viabilizar la privatización o el modelo de privatización en la autoridad de energía eléctrica. Esa ley, cuando se firma en el gobierno de Ricardo Rosselló, un poquito antes del verano del 2019, lo que establece y viabiliza es que es la autoridad de las alianzas públicas en la que establece el contrato y que lo va a fiscalizar igualmente. Cuando va al cambio de gobierno, que se renuncia, llega a Wanda Vásquez, viene el gobierno nuevo, viene la asamblea legislativa del Partido Popular y viene Pedro Luis, ya el contrato estaba firmado, entra en vigor y ahí inicia el proceso de vistas públicas y de fiscalización, que yo creo que ha sido uno de los más eficientes que han habido por parte del amigo Luis Raúl Torres, fiscalizando el contrato de Luma y recordarás que sentaron a Gwen Stensby. Bueno, eso le costó, la fiscalización de ese contrato le costó una comisión. Y te lo digo yo aquí, yo creo que fue un error. Yo me parece que el trabajo que estaba haciendo Luis Raúl Torres era un trabajo muy correcto y muy oportuno. De hecho, Luis Raúl ha apoyado la propuesta que yo presenté del Departamento de Luma y entendiendo, mira, ahora mismo podemos utilizar a los empleados de Luma en la futura cancelación, los empleados de la autoridad eléctrica y lo que queda de estructura de la autoridad eléctrica, que ellos están corriendo todo el aspecto hidroeléctrico del país y todas las represas. Y se puede estabilizar el sistema y dar paso a una transición a un nuevo operador. Ese modelo de ese nuevo operador, que yo creo que es parte de la propuesta de Juan y la propuesta de Jesús, es una propuesta que yo creo que tiene que tener, como siempre, un andamiaje legal y estructurado que lo fiscalice, porque de lo contrario volveríamos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Entonces, nadie quiere volver a lo mismo. Todos queremos mejorar el aspecto eléctrico de nuestro país, que yo creo que es algo determinante. Y, enmarcado siempre, que es el otro lado que muy poca gente habla, porque se habla mucho de Luma. Entonces, genera. Claro, la propuesta de energía. Genera, es prácticamente un consorcio, igual que Luma, donde New Fortress es una de las gasificadoras más grandes del mundo, del planeta. Esa es la línea. Y yo creo que tú puedes buscarla más. Cuando hablamos de estabilizar el sistema, pues mira, la gasificación quizá es la manera más rápida, pero no puede ser permanente. No puede ser que vamos a estar 40, 50 años gasificando en Puerto Rico, porque aquí hay unas leyes locales. Hay una política pública federal implementada, que lo que está buscando es que Puerto Rico transicione a fuentes de energía renovable, para poder tener un servicio eléctrico recurrente, a bajo costo, y que no funciona todo. En el caso, para terminar con el asunto de Luma, parecería que es que corre por una insignia. Definitivamente el Partido Popular, importante en el momento en que Eduardo Batia, presidente del Senado, dirigió un trabajo que finalmente lo llevó a decir en un programa de televisión, que lo que quería era sacar la Unión. ¿Tú estás de acuerdo con el principio de privatizar para sacar el sindicato? Yo creo que los empleados de Luthier son empleados con un conocimiento sobre la base eléctrica en Puerto Rico de años. O sea, yo tengo familiares que trabajaron en la autoridad, que son UTIEL igualmente, que fueron UTIEL, colegas que trabajan conmigo, jubilados de la autoridad que me apoyan en mi campaña, que fueron miembros del sindicato. Y yo no soy de generalizar. Igual que a mí me molesta que logramos fuera del aire, la generalización de que, ah, si eres popular, él es mal de lo mismo. Si eres pene, pene, yo creo que hay gente buena en todos lados. Y claro, hay excepciones como todo en la vida. Los empleados de Luthier son gente muy valiosa. Y gente con la que tenemos que contar. A mí me molesta que en estos momentos hay empleados de la autoridad, o es ex empleados de la autoridad de Luthier, que están mirando el techo en una agencia de gobierno, con un conocimiento en la línea, en las estructuras eléctricas, que estoy seguro que pudiesen haber coordinado el movimiento del transformador de Caguas a Santa Isabel de manera más eficiente y quizás más rápida y más económica, claramente, no los cuatro millones que le está costando al pueblo de Puerto Rico. Y a mí me molesta que hayan empleados con ese conocimiento, con su dedicación y con el corazón puesto en la autoridad de Luthier eléctrica que están ahora mismo en otras dependencias del gobierno de Puerto Rico, prácticamente haciendo algo para los que no están preparados. Quizás pueden aprender, no es nada malo con reinventarse, pero yo creo que si tú tienes un conocimiento como celador de líneas, pues tu trabajo debe estar en las líneas eléctricas de Puerto Rico, no sacando copias a una agencia. ¿La responsabilidad de esa movilidad es de los empleados? No, la responsabilidad del gobierno. El Estado, que fue el que los obligó a moverse. Eso es lo que te digo, que me parece que eso está mal. Y yo creo que eso es algo de lo que, y fíjate, en eso, tanto la propuesta de Jesús Manuel como la de Juan coinciden. En que esos empleados, si tu conocimiento es y tu preparación es en el aspecto energético, pues hermano, tenemos una crisis energética en Puerto Rico real. O sea, real. Y estamos en plena temporada de huracanes, posiblemente estamos grabando esto un día que estamos ya bajo aviso de tormenta tropical. Por ahí viene una temporada de huracanes, el cambio climático es algo real. Los huracanes van a seguir llegando cada vez con más potencia y de forma distinta a como estábamos acostumbrados hace 20 o 30 años atrás. Pero yo pienso que toda persona cuyo conocimiento esté enfocado en materia energética tiene que estar poniendo sus manos para atender la crisis energética que vive en Puerto Rico con la esperanza de poder tener un servicio eléctrico recurrente y a bajo coste y que no funciona a todos en el país. En esas caminatas y en esa conversación con la gente, ¿qué es lo más que añoran que cambie en el municipio? ¿Qué es una combinación entre el alcalde y sus legisladores? Sí. Mira, varias cosas vienen a mi mente cuando me haces esa pregunta. Y lo que, son tres años y medio casa a casa caminando. La constante es siempre una, y te voy a dar el perfil de lo que más me encuentro, una mujer de 67, de 68 años, usualmente solita en su casa, que sale un poco, ¿verdad? ¿Quién está tocando? Apercibla. Y apercibla. Entonces, la alegría de que puedo hablar con alguien y que me pregunta qué está pasando y cómo tú estás. Y eso, pues mucha soledad. Mucha soledad en las urbanizaciones, en el precinto 4 y en San Juan, de mucho adulto mayor que vive solito. Y yo creo que la gran mayoría de la gente, y esa es tanto la mujer de 67 años, solita, el matrimonio de viejitos de 80 y tanto, el que tiene la hija que la está cuidando, que su papá está encamado, el matrimonio joven que se acaba de mudar, que está buscando echarlo para adelante, la madre soltera que sale con los nenes y da un minuto que tengo el nene, estoy dándole comida y sale y habla con uno, etc. Al final, es la falta de calidad de vida. O sea, nosotros tenemos un municipio con un presupuesto millonario de casi 700 millones de dólares, tenemos parques y espacios públicos con fondos asignados de FEMA destruidos desde el Paso de Huracán María, espacios públicos que están apagados desde el Paso de Huracán María, que no van un foco prendido desde que pasó María. Y semáforos. Y semáforos igual, pero a eso súmale que si tenemos espacios públicos apagados, destruidos, no hay comunidad. Al no haber comunidad, fomenta la delincuencia y la falta de seguridad, entonces sube el crimen, entonces suben los escalamientos, los robos de auto, los robos per se, las violaciones, etcétera, todo eso sigue en aumento. Y el aspecto de la seguridad y la falta de calidad de vida, tienes una entidad como Luma que no atiende ni las querellas de desganche, ni las querellas de alumbrado, ni las querellas de postes que están destruidos, doblados, torcidos, que los arreglaron con saliva, como diría mi abuela, porque estos postes que están todavía doblados del Paso de Huracán María que los pegaron con otra cosa y eso me parece que todavía hay mucho para hacer y por eso la campaña mía es una campaña enfocada en que todas y todos merecemos mejor calidad de vida. por eso el lema principal de la campaña mía para el precinto 4 es el cambio, pero el cambio que nos une a todos, a los populares, a los PNP, a los independentistas, a los no afiliados, que estamos buscando eso, mejorar la calidad de vida. Cuando se va la luz en CUPAY, no discrimina si eres popular, PNP, independiente. Cuando el parque está en mal estado, pues no lo pueden usar ni los hijos de los populares, los PNP, los independentistas, ni el que votó por Lugaro, ni el que votó por Juan Dalmao, ni etcétera. Y para mí, al final, yo creo que la clave de toda buena política pública en San Juan es tener la fortaleza en mente y entender el momento histórico que estamos viviendo en Puerto Rico de poder trascender líneas de partido. Para mí, esa es la clave y yo creo que independientemente de que yo soy un candidato que milita bajo el Partido Popular, yo quiero ser el representante del precinto 4 de todos. O sea, no de los populares, no de un grupo pequeño, sino de todas y todos. Y yo creo que esa tiene que ser la clave y lo que tiene que primar en toda campaña política y en toda agenda legislativa de cara al 2025. O sea que si ganaras tú, por ejemplo, pero no ganabas, no ganan los senadores de distrito por San Juan de tu partido, ¿estarías dispuesto a trabajar con ellos? Si es para mejorar la calidad de vida de mi gente, pues claro, con el alcalde que sea, con el gobernador que sea, con el... Mira, yo si algo he hecho en esta vida, serví un tiempo como consultor y como asesor legislativo y parte de mi conocimiento que tengo de la política y de la cosa pública en parte de allí. En la asamblea legislativa, si uno tiene que unirse a una Mariana Nogales o a una Joan Rodríguez Bebe, que son pueblos opuestos, o tú tienes que buscar unos votos en el PNP o en el Partido Popular, o tienes que hablar con Denis Marco, o tienes que hablar con María Lulia Santiago, o hasta con el mismo Tomás Rivera Chatz, que es innombrable muchas veces en muchos aspectos, pero si es para lograr legislación que le mejore la calidad de vida a la gente, uno tiene que tener la capacidad de poder trascender y poder entenderle que a lo mejor en unos temas, no vamos a estar de acuerdo, pero en unos temas puntuales, para la gente en sus comunidades, para el día a día de la vida de una gente, de una persona, de una familia en la comunidad de Altamesa, en la comunidad de Santiago Iglesa, en la comunidad de Summit Hills, si eso requiere que yo tenga que tender puentes de comunicación con otras personas, ese es el arte de la política y ese es el ejercicio que los puertorriqueños y las puertorriqueñas quieren, porque cada vez vemos esta asamblea legislativa, que no tiene una mayoría clara, que es una asamblea legislativa plural, donde hay gente de todos los partidos políticos, o sea, por ejemplo, desde una Mariano Vales a una Joan Rodríguez Bebes, a un Chaco Vargas Vidota, a un Tomás Rivera Chatz, hasta a un Tatito, a José Luis Dalmau, a un Héctor Ferrer, y a un, o sea, a legisladores de todas las vertientes de todos los colores, la gente lo que quiere es eso, la gente está cansada de la garata, de la pelea, de la cosa chiquita, de la cosa pequeña, de la cosa de que si tú eres popular, eres un colonialista, si tú eres estadista, eres un vendepatria, y si tú eres un independentista, eres un comunista socialista, de Maduro y Castro, o sea, yo creo que el país quiere esa línea de personas y esa capacidad que tengan los políticos de poder cruzar líneas de partido, entender encuentros importantes y coincidencias para mejorar la calidad de vida de la gente, y para mí eso es lo que voy a primar en mi agenda legislativa de cara al 2025. O sea, que en ese sentido te disocias un poco de las campañas que están llevando algunos candidatos del Partido Popular y bastante estructurada dentro del Partido No Progresista sobre precisamente las críticas a la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana desde el comunismo, el socialismo, etc. Mira, yo creo, en cuanto a ese tema, yo he sido bien claro, yo no estoy ni con Trump ni con Maduro y lo digo de frente. Cada cual tiene que asumir su posición. Yo no justifico o critico o señalo por qué hay unos que no lo hacen porque ahí está el récord, ¿verdad?, de la vida de la gente. Igual que a mí me pueden vincular como un colonialista porque tengo fotos con Hernández Colón cuando estaba vivo o fui, he tenido entre reuniones y encuentros con Sila Calderón, pues hay otros que han tenido otros encuentros con otro tipo de políticos pues el récord está y uno tiene que contestar para el récord, ¿verdad? Ahora, yo llevo mi campaña y mi campaña yo la llevo enmarcada a lo que yo creo que a la gente le importa. Yo creo que a la gente sí le importa saber dónde están los políticos parados en muchos temas y yo creo que ese es uno y no es una cuestión insular de Puerto Rico. En España, el tema, en las elecciones españolas, el tema de Venezuela siempre era un tema recurrente, la política internacional en el caso de Estados Unidos también lo es. Pero una cosa es la realidad histórica, una cosa es el contexto de donde se conteste, otra es la campaña de miedo. Ah, claro. Y la campaña de miedo tiene unos distintivos desde el fake news. También, también eso es súper importante. Y jala para los dos lados. Porque, ¿cuántas veces nos acusaron a Rafael Hernández Colón de recibir llamadas de Castro? Claro. Que todos sabían que era mentira. Y igual que Hugo Chávez, estuvo en la toma de posición de Sila Calero. Claro, era un Hugo Chávez que decía unas cosas en aquel entonces, luego después, pues, pivoteó y trascendió y cambió su posición en cuanto al tema y abrazó el comunismo como idea social y política. Pero, para mí, yo creo que eso es un asunto que cuando yo lo evalúo, yo lo evalúo de dónde yo estoy parado. O sea, yo creo que uno tiene que decir en qué uno cree. Yo no creo en Trump ni Maduro. Esa es mi posición. Yo creo que uno tiene que decir, ¿tú usted cree en los derechos reproductivos de la mujer? Yo digo que sí. ¿Usted cree en los derechos de las minorías y de la comunidad LGBT? Yo digo que creo que sí. ¿Usted cree en proteger los recursos naturales? Yo creo que sí. Pues, esas son mis posiciones importantes como político para que el país sepa por quién está votando. Cuando hay un señalamiento relacionado, parecería que el Partido No Progresista y el Partido Popular tienen mucho miedo del impacto que pueda tener. Esa pluralidad que bien sale de las necesidades que tiene la gente. No es casualidad que la legislatura de Puerto Rico tuviera un impacto de victoria ciudadana en el 2020, partido de un año de, en aquel momento, de un año de creación. parecería que la gente está pensando más en la necesidad, en la erosión natural de que han tenido el Partido Popular y el Partido No Progresista como mayoría. No reconocerlo es no tenerlo suave. Pero la corrupción ha sido un tema, yo creo que llevamos ocho elecciones con el tema de la corrupción. Desde que en 1996 la gente se dio cuenta que las investigaciones del gobierno federal estaban dirigidas ahí. San Juan no es no es la excepción. A Miguel Romero se le ha relacionado con contratistas como Otagre Asphalt, con Oscar Santamaría, que estuvo a punto de llevarse contratos precisamente de la basura y los escombros. Ha estado en la legislatura, es una administración bien sorda relacionada con lo que la gente necesita. La legislatura municipal nunca fue una legislatura abierta en estos cuatro años. No, no lo sé. Ustedes hicieron sus críticas, tanto tú como Victoria Ciudadana y el PIB. Ha sido bien difícil manejar San Juan desde el punto de vista de esa visibilidad. Pero la legislatura de Puerto Rico de los últimos cuatro años que ha dominado el Partido Popular o por lo menos tiene presidentes del Partido Popular y obviamente mayoría simple, ha sido también bien poco digamos estamos asertivas manejando los temas de la corrupción y de la fiscalización. Hay que ir a la legislatura a legislar más o a fiscalizar más. Mira, yo no estamos, se puede hablar malo aquí, ¿verdad? Sí, no hay problema. La corrupción es un tema que les encabrona a todo el mundo. A todos nos molesta. A todo el mundo le molesta la corrupción y yo creo que eso parte de ser empático con la gente es poder decir las cosas como la gente lo dice. Cuando uno va a un cafetino, uno va a una barra, uno va a un restaurante, uno escucha a la gente hablar y cuando estás en la calle casa a casa la gente lo dice pero no roben, eres muchacho, eres joven esto pero no te contamines y para mí la responsabilidad que cargo de ser un candidato que trascienda líneas de partidos políticos y que haya gente que confíe en mí, gente por ejemplo de otros partidos como Zoela Hoy que me andosó para mi candidatura representante por este distrito que es una mujer que puede estar a favor o en contra de ella pero es una mujer íntegra. Desde el punto de vista y así ha sido su récord público por los pasados 20 años y para mí yo creo que aquí hay varias cosas que tenemos que hacer. Yo creo que la clave vital y demostrada en distintas otras jurisdicciones para combatir el mal de la corrupción número uno es la transparencia en el uso de fondos públicos, en el uso de contratación de una oficina legislativa, en el uso de los fondos públicos que un legislador tiene la facultad de asignar mediante resolución conjunta para obra y se habla mucho y sé que fue un tema que lo trajo Carmen Yulia en un momento, sé que el candidato Manuel Natal lo trae también, de los presupuestos participativos, pues yo creo que lo debemos de hacer también de manera legislativa y no es imposible, o sea, en las asignaciones de fondos que uno puede hacer a una comunidad, uno reúne a la comunidad y dice, mira, tengo una asignación de 100 mil dólares, ¿en qué debemos invertir esto? Pues yo creo que eso es transparencia que la gente dice contra, él vino aquí, está presentando una propuesta de tres posibles cosas que se pueden hacer en esta comunidad, cuál es la de mayor importancia y así la comunidad se integra en el proceso y además fiscaliza y si pasaron seis meses, ocho meses, un año, dos años y no ha pasado nada, pues uno puede señalar, no, 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 espérate, es que él estuvo aquí con nosotros y hay una rendición de cuenta, la transparencia es vital, las estructuras llamadas a fiscalizar en Puerto Rico a los políticos yo creo que merecen revisión, en la oficina del FEI sé que hay colegas y personas que aprecio mucho y que ya han sido bastante contundentes como mi amigo Héctor Ferrer que creen que hay que derogar la ley y establecer una estructura nueva, yo no tengo problema con que analicemos eso, pero creo también que lo que se vaya a crear tiene que ser una entidad que esté vestida de credibilidad, por ejemplo, una debilidad que tiene la ley de FEI en estos momentos, tú haces un referido a través de la oficina de la DIPAC que es la oficina de la solución de investigación del Departamento del Departamento de Justicia porque tengo unas confidencias de que X legislador, X alcalde, X o X o Y cosas, para lo menos la recomendación de la oficina del Departamento de Justicia es en contra de asignarle un FEI, pero como quiera el FEI puede ir por encima como aparato político, aparato que, y eso lo hemos visto, que ha pasado otras veces, yo creo que aquí tiene que haber la certeza de que número uno, una cosa es fiscalizar y combatir la corrupción con todas las fuerzas del alma de una persona o de un líder. Otra cosa es prestarse para querellas frívolas, para cosas de politiquerías en año electoral, cosas que no tienen nada que ver, que lo que hacen es restarle credibilidad a nuestra institución. Y hay una entidad que es la oficina del inspector general que yo creo que me parece que es una entidad correcta que tiene la oportunidad también de evaluarse y de convertirse en un ente fiscalizador que nos garantice un gobierno limpio. Por ejemplo, y creo que es algo que voy a estar presentando más adelante como parte de las propuestas para combatir la corrupción. Nosotros en Puerto Rico, cada alcalde tiene la posibilidad de contratar sus auditores. Entonces, tú tienes un alcalde, una alcaldesa que contrata su firma de auditores, establece una auditoría en su municipio, todo está bien, todo está correcto, pero el dueño de la casa auditora o el contratista auditor pues responde al alcalde. O sea, no hay una entidad independiente que fiscaliza a los municipios y yo creo que tenemos que... Bueno, se supone que es el contralor. El contralor, pero el contralor muchas veces tiene poco presupuesto y va tres o cuatro años atrás y tú te das cuenta que están todavía auditando contrataciones de... Por ejemplo, en el caso del municipio de San Juan atendimos muchas órdenes auditorías de la primera administración de Carmen Yulín. O sea, todavía iban por allá hace como seis o siete meses atrás y yo creo que aquí si se le asigna el presupuesto se establece la estructura de la Oficina Inspector General para poder auditar a los alcaldes de forma independiente, de forma forense y más clara, yo creo que eso resolvería mucho en la garantía de que tenga el pueblo de que sus alcaldes y alcaldesas y los legisladores igualmente y sus funcionarios públicos están haciendo las cosas bien y que no tenemos entidades únicas exclusivamente convertidas en aparatos políticos que establecen querellas frívolas o querellas amañadas para hacer daño político en vez de buscar el fin real de una entidad llamada a combatir la corrupción que es garantizarle un gobierno limpio al país y que los fondos públicos se utilicen lo que se tienen que utilizar. En el caso de CUPAY, hablando de todo lo que tiene que ver con desarrollo sustentable hay por lo menos cinco proyectos denuncia Mariana Nogales que se impactan ese corredor ecológico que cubre el área del precinto 4 ¿cuáles serían las propuestas tuyas con relación a esto? Mira, número uno sé cuáles son los proyectos que establece ella yo he sido vocal defensor no solamente hablando del tema del corredor del colegio de San Juan sino algo que no es del precinto 4 pero que cuando fui siendo legislador municipal atendí mucho con la comunidad que es la canalización del río Piedra la protección de esa cuenca porque yo no estudié en el colegio de Salado Corazón de University Garden que queda allá al ladito mi mamá trabaja allí todavía maestra y sé lo que es la cuenca del río Piedra y la importancia que tiene para la comunidad de la línea metropolitana y para University Garden todo lo que tiene que ver las denuncias que se han hecho con la quebrada chiclana el amigo Juan Cruz que reside allá arriba en Caimito la protección que se ha hecho y el trabajo de la preservación de la biodiversidad de esa área que también tiene repercusiones importantes en el estuario de la bahía de San Juan y todo ese andamiaje para mí es importante la política pública a mí es la siguiente yo creo en la preservación de los recursos naturales la creo y la he defendido desde que era niño escucha en la tropa 8 ahí en San Gerardo en la Providencia hasta desde siempre ha sido parte de lo que yo creo yo creo como te decía el desarrollo económico pero siempre y cuando sea y no es incompatible con la protección de nuestros recursos naturales yo sé que hay un proyecto detrás de paseos que la propia comunidad de los paseos que tú veas que no solamente comunidades que como dicen por ahí Juan Sin Miedo se paró de una esquina no 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 la comunidad de los paseos muy atenta a la preservación de ese monte que queda detrás que colinda con el área de Montellegra que es un asunto que la propia comunidad ha dicho espérate tú sabes de momento yo tenía un monte aquí y de momento metieron las puercas limpiaron canalizaron taparon y eso crea problemas de inundaciones crea problemas con toda esa arteria de quebrada que pasa por todo eso oye que está allí y tú puedes construir y los problemas que vimos en los noventa principios de los noventa cuando la construcción de Montellegra las casas que se inundan los problemas de siempre y eso lo que está creando es un problema de de ¿verdad? de contaminación de falta de preservación de nuestros recursos neutrales y de preservar los pocos que nos quedan en San Juan que es ese único pulmón que tenemos allí que tenemos que buscar la manera y ser consistente y y firmes en garantizar la preservación del corredor ecológico de San Juan que para mí siempre ha sido vital y siempre mi posición ha sido clara la preservación del corredor ecológico de San Juan como lo tenemos hoy desde la experimental de la Yupi hasta el monte allá arriba en Morcelo en el precinto 5 colindando con Caguas y Guaynabo además que otra cosa que es otro tema que yo creo que a ti te importa mucho fíjate los proyectos de construcción no tengo nada malo con casas de medio millón para arriba yo no puedo tenerlas pero la realidad es que no me molesta que las construyan pero vamos a construirlas en áreas donde verdaderamente se pueda y que estén en cumplimiento de ley en cumplimiento con las normas ambientales dos que hace falta en San Juan residencia asequible claro que es una residencia asequible hoy día por lo menos una casa de 215 para abajo tú sabes 180 190 y ojalá yo creo que ya cuando se me acansa 90 mil pesos como era antes era muy complicado el mercado ha cambiado bastante pero los proyectos de vivienda asequible para mí son los que hacen falta o sea un problema que enfrenta no solamente la juventud sino los adultos mayores en San Juan en el precinto 4 es el aspecto de la falta de residencia que tenemos además de que tenemos una gran cantidad de estorbos públicos en muchas urbanizaciones cerradas otras semicerradas controles de acceso donde el municipio puede intervenir como lo está haciendo el municipio de Caguas Caguas hizo un catálogo de estorbos públicos los ponen en mercado los venden a un precio razonable familias jóvenes o familias personas que quizás no tienen el crédito para pagar una casa de 300 280 mil pesos pero pagan una casa de 120 130 pues quizás eso les facilita la oportunidad de tener su primer techo y una casa de ellos no vivir como vive mi generación o como vivimos muchos de mis amistades que se grabaron conmigo de escuela superior que vivían pagando la casa a otra persona en una renta no están ni siquiera aportando a un principal o una hipoteca para uno así que yo creo que eso para mí también creo que es un asunto importante veamos los proyectos de construcción allí del tipo de residencia y veamos lo que le hace falta a la gente en San Juan que es residencia por residencia bajo costo para mí es un asunto que creo que también vale la pena combinarlo en la conversación el precinto 4 tiene problemas con escuelas abandonadas si y fíjate cuantas yo te diría que alrededor de casi son la última vez eran casi 24 escuelas son muchas de muchas comunidades sobre todo escuelas dentro de residenciales públicos muchas escuelas elementales que se consolidaron con la escuelita secundaria que estaba más cerca pero y no está pasando nada la Colombani en Río Piedra Heights se consolidó con la Malia Marín que está en la entrada de la urbanización pero por ejemplo esa escuela y esto sí es un proyecto que está funcionando que están los grants federales para hacerlo en la ciudad de Filadelfia y muchas veces nosotros pues nos miramos en la ciudad de los espejos a nosotros mismos el problema de reducción demográfica y de la baja en la natalidad en Puerto Rico no es algo exclusivo ante los puertorriqueños o sea no es que nosotros decidimos es una cosa que es un aspecto mundial nos afecta mucho por un aspecto mundial en los Estados Unidos en muchas ciudades esto estaba ocurriendo la ciudad de Filadelfia fue una de las que más dura se impactó para allá para el 2010 2011 en la costa este de los Estados Unidos que hizo uno de los condados de Filadelfia que se ha ido replicando ellos convirtieron en escuelas abandonadas en residencias generacionales es decir esta escuela abandonada se va a convertir en una residencia para Baby Boomers esta va a ser una residencia para Millennials esta para generación X y yo creo que es un aspecto importante porque cada cada estructura lo interesante de la propuesta es que va con las especificaciones más atemperadas para esa generación una generación que está trabajando una generación que quiere descansar como los Baby Boomers que quiere caminar tener calidad de vida más silencio otras cosas o una generación más jóvenes más activos más distinta más digital con más que solo internet etcétera como la generación milenial la generación mía y eso se hizo en los Estados Unidos se puede aplicar en Puerto Rico simplemente hay que hacer la solicitud yo lo he comunicado y lo he conversado con Pablo José que es el candidato de nosotros a comisionado residente en el Partido Popular le encanta la idea él entiende que el problema de falta de vivienda asequible es un problema importante para Puerto Rico y que con esta propuesta podemos mitigar no solamente las escuelas abandonadas que son estorbos públicos que de nuevo como te dije al principio con lo de los parques fomentan la delincuencia el aumento en la criminalidad pero también se convierten en una oportunidad de poder mitigar un problema real que es el problema de falta de vivienda que hay en Puerto Rico o sea si nosotros convertimos esta residencia destinadas a lo que te dije en aspecto generacional yo creo que podemos adelantar mucho en un problema que para mí es uno vital que es la falta de techo que tiene la gente en Puerto Rico y los jóvenes no solamente falta de techo es el aspecto de la persona que vemos en la luz pidiendo o el deambulante que vemos viviendo debajo del puente lamentablemente que es un problema también mucho más pero más de salud más de adicción ese es otro tipo de problema de vivienda pero el problema de jóvenes que no encuentran dónde vivir hoy día los jóvenes se gradúan de bachillerato o de maestría quizás con la certeza de que van a conseguir un empleo pero entonces el empleo que les va a pagar no les da para pagar la casa tienen que quedarse viviendo con sus papás aportan quizás a la familia desde el aspecto de cómo ayudo a mami y a papi con la compra o a mami o me quedo viviendo con abuela etcétera pero no tienen la oportunidad de poder comprarle esa primera casa y poder establecer esos primeros ahorros invertir para una propiedad que es para uno que se puede convertir en una oportunidad para refinanciarla más adelante y uno seguir progresando cosas de la vida diaria que en estos momentos mi generación es una de las más afectadas en cuanto a ese tema ¿le temes al dato que sobresalió en el caso del precinto 4 y la alegada corrupción con los carteros y el voto por adelantado? Mira no creo que más que temerle a eso mi preocupación con el voto adelantado es sobre todo en las zonas más rurales y tengo muchos en el área de Caneja en el área de Tortugos en el área de Barrio Dulce en el área de Caimito y Corea porque muchos de nuestros adultos mayores cuando y por ejemplo lo vi en la primaria pasada cuando pedían el voto por correo ponían una dirección física y los que somos del campo sabemos que kilómetro 2.5 Barrio Caimito excepto en los Cátalas no es necesariamente la dirección postal usualmente la gente en el campo tenemos un buzón un pivot box o un primo o un hermano o un amigo o alguien que tiene una casa o una intervención que usamos el buzón para las cartas pero la realidad es esa y yo creo que ahí pues me parece que es el principal reto ya nosotros empezamos a recoger el voto adelantado considerablemente de cara ya para el cierre para el 16 de septiembre que es el último día para solicitarlo igualmente estamos haciendo una campaña bien agresiva de inscripción de reinscripción y de por ejemplo gente que vive en el precinto que no ha hecho la transferencia mira pues vota aquí donde te toca igualmente mi equipo electoral ha sido bien agresivo con la recusación de Ricardo Rosselló que es un tema que atendimos nosotros porque yo cuando vimos la transferencia mediante el sistema aéreo era más que evidente de que Ricky no viene en Puerto Rico y mucho menos en el precinto 4 y no el domiciliario aquí en el distrito pues nosotros hicimos el operativo en comisión local nos pasaron el rolo como decimos en la calle pero apelamos y el trabajo de mi comisionada Puruca Delgado y de todo el equipo electoral del precinto 4 el equipo legal también pues prevalecimos en la apelación frente a la jueza presidenta y frente a los demás comisionados en comisión total así que para nosotros eso fue una victoria desde el punto de vista no es porque esa persona es contra él es que estamos aplicando el mismo ruling claro de todo el mismo que aplicaron para las recusaciones de victoria muchas de ellas pasaron por mesa en comisión total y mi comisionada alguna digo bueno esto es evidente pero esta no y nosotros fuimos al Pampán y al Vino Vino el mismo ruling se lo estamos aplicando a Ricky el mismo bueno agradecida de tu participación siempre puedes venir y compartir con nosotros lo que entiendas es importante estos son los candidatos siempre para mi super importante establecer usted lo encuentra en la calle usted le pregunta usted lo ve por aquí le puede enviar un mensaje dejala las orejas me escribe lo más importante es que usted sepa que es lo que piensa porque ustedes van a decidir eventualmente y ustedes saben que aquí promovemos el voto informado el voto experto nos vemos en la próxima bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por pega co de tu lado siempre y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 esto no es un cuento esta es la verdad